Sí, la verdad, súper contenta, agradecida, sí, no tengo muchas palabras, pero se debe notar en mi cara, ¿no? Ha sido de gusto arrancar un lunes. Sí, la verdad que sí, era el lunes más esperado de mi vida, yo creo, sinceramente, positivamente era el lunes más esperado de mi vida, sí. Contanos o contale a la gente cómo fue el proceso. ¿Vos tenías un lote propio aquí? Sí, tenía el lote propio y bueno, comenzamos las gestiones, que no demoró, no fue demasiado lo que se tuvo que esperar y la construcción también en tiempo y en forma, digamos, lo que estipuló el contrato, así que... ¿Estamos hablando cerca de un año? Un año, sí, muchas veces, o sea, este último tiempo, el tema del tiempo, que no me dejaba terminar con lo último, era terrible, pero sí, no, bien. Son estos recursos que aporta el Estado, ustedes lo devuelven obviamente con creces, pero también hay un aporte de cada titular de vivienda, digo, para mejorar algún tipo de material. De cómo quieras, digamos, las mejoras que quieras implementar en la casa, ¿no es cierto? Pero sí, 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 sí. Bueno, y fue muy bravo esta serie de recursos, de aportes que tuviste que reunir. Sí, yo fui exigente, o sea, es que yo fui exigente, yo iba y decía, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, después preguntaba el precio, entonces sí, fue como un poquito pesado, pero bueno, feliz, feliz. Muy bien, bueno, ¿ya la estrenas hoy o esta tarde, mañana? No, vamos a tratar de, sí, la idea es que, yo digo, 9 y 5 ya estaré mudando, pero no, en las semanas, en las semanas, sí, porque con el tema laboral también eso me dificulta un poco el tema de la mudanza, pero ya nos vamos a acomodar y días posteriores vamos a estar mudando. Dicen que hay unos compañeros de trabajo que van a ayudar en la mudanza. Sí, ni hablar, ya las quiero tener y sí, van a venir. Dicen que hay unos compañeros de trabajo que van a ir 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 a